Señoras y señores, a los 24 días y 12 horas con 20 segundos de novios, Anuel ha comprometido a su novia Yailin, la más operada, digo, me confundo siempre, la más viral. Increíble, pero cierto, 24 días, 12 horas, 30 segundos de noviazgo, acaba de comprometerla y entregarle tremenda pedra, tremendo sortijón, miren lo que escribió Yailin, dice, la vida es una, nosotros la vivimos rápido, hoy estamos aquí, mañana no está prometido. Será que ella pensará que se acabará esto rápido, la relación, espero que no, pero miren a ver el videíto que subieron en las redes, lo tenemos por ahí, ella está mostrando esas imágenes por ahí, miren, mira para allá, mira, ahí el sortijón. Este candón no tiene llave, apunta, va a dar, tiene que ver ese candón. Oye, no es la que he bajado un montón, está jalado, está jalado. Mira, vieron la sortija, pero ¿sabes qué? Hay bodas, señores. Usted en su casa también, será como nosotros acá, que estamos pendientes, nos gusta comparar, y él también le había regalado tremenda pedra a Karol G en el 2019. Vamos a comparar aquí para chaval nada más. Miren ahí, ella mostrando orgullosamente, no uno, dos sortijones que le dio a Noel, y usted decida cuál le gusta, el del lado izquierdo, que es el de Karol G, o el de la foto derecha, que es la de Noel, que tiene unos colores amarillos, que dicen los que saben, que cuando tiene un color, el diamante, eso vale miles largos más. Supuestamente está entre los 18 mil dólares acá maltazado, en la de Yaelin, la más viral, más cara que Karol, no, le voy a dejar una más baratita a la de ahora, imagínate. Eso es lo malo de regalar Karol, que tiene que superar la próxima, superar la anterior. Así que, felicidades a Noel y Yaelin, hay bodas, señores. Así dijo la misma. Esto no es de ayer, esto no es de ayer, esto no es de ayer, como se rumora por ahí, eso ha dicho Yaelin.